¿Cómo están todos? Hoy les traje la receta de ojo de bife relleno. Comenzamos con 2 kilos y medio de ojo de bife. Lo abrimos en forma de libro, mitad y mitad de mitad. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a condimentar. Yo le hice unos tajos para que entren bien los condimentos, sin llegar al otro lado. Sal, pimienta, lo que a ustedes les guste. Vamos a ponerle un poco de zanahoria rallada. Yo le puse cebolla, unos morroncitos, queso muzarela rallado. Condimentar con un poquito de una mezcla de especias. Esto ya queda a gusto de cada uno y le pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Lo enrollamos de la forma que lo fuimos abriendo. Lo apretamos bien y lo atamos con hilo de algodón. Una vez que lo tenemos así, lo llevamos a nuestra parrilla. Una hora y media, dos horas. Lo vamos a ir girando para que se vaya dorando. Pasado ese tiempo, lo retiramos, lo envolvemos en papel aluminio. Yo le agregué un poquito de chimichurri por arriba. Lo tapamos y lo llevamos media hora más. Con esto nos aseguramos que quede bien cocido en el centro y que no se nos seque y que quede bien jugoso. Reservamos 15 minutos. Y ahí nos queda todo nuestro jugo de cocción. Reservamos un poco, mezclamos con dos cucharadas de queso crema y ahí ya se nos formó nuestra salsa. Cortamos en porciones, más o menos de dos dedos de ancho. Ponemos nuestra salsa y acompañamos con lo que ustedes quieran. Puede ser un puré o puede ser una ensalada, con lo que a ustedes más les guste. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!